Saludos mi nombre es Josué de Smartdown.com y nos encontramos en SIDA reseñando Grid Switcher Grid Switcher es un tuit pagado, tiene un costo de 1.50, requiere que tu iPhone o iPad tenga iOV7. ¿Qué hace el Grid Switcher? Como pueden ver en la foto, ustedes saben que esto que están viendo aquí por defecto en iOV7 es algo que no está implementado de la mejor forma. ¿Por qué? Les explico. Apple decidió que nosotros deberíamos ver las tarjetas, los cards de las aplicaciones que ya tenemos abiertas con la previsualización de lo que estábamos haciendo y todo, pero lo decidió que lo deberíamos ver en modo horizontal. ¿Y qué pasa con esto? Que a veces tenemos 25 aplicaciones abiertas o recientes, porque no son las que están abiertas, sino las recientes, es un récord de todas las abiertas. Entonces para buscarlo una tienes que desplazarte de izquierda a derecha constantemente y pierdes tiempo, la realidad, seamos honestos, pierdes tiempo buscando la aplicación, a veces le pasan por encima y tienes que virar, pero ¿qué pasa? Que con Grid Switcher tienes una previsualización de todas las aplicaciones que quepan en la pantalla. Por ejemplo, en el iPad puedes tener hasta 6 y en el caso del iPhone puedes tener 4, que es súper útil. Una vez ustedes lo utilicen van a entender lo que les estoy hablando. Aquí lo van a ver a continuación, yo lo tengo aquí, si se fijan, y todo funciona igual. Si voy a cerrar algo, puedo cerrarlo normal, como mismo se cierra todo, se fijan. Así que Grid Switcher está disponible en Cydia, no olviden que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y Google Plus como he mandado y suscribirse a nuestro canal de YouTube para esta y otras reseñas más. Hasta la próxima.